Tierra de Sabores Es mi música, es tu música, cantaremos toda esta canción Es mi música, es tu música, bailaremos el ritmo de este sol Vamos a mezclarnos con bolcaña y ron, mueran las fronteras que viva el amor Es mi música, es tu música, cantaremos toda esta canción Es mi música, es tu música, bailaremos el ritmo de este sol Aquí la gente lo baila, aquí la gente lo goza, aquí la gente lo baila Es mi música, es tu música, cantaremos toda esta canción Es mi música, es tu música, cantaremos toda esta canción Es mi música, es tu música, salt, salt, va a bailar, va a gozar, o así bailar Es mi música, es tu música, salt, va a bailar, va a gozar, o así bailar Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Es mi música, es tu música, salt, va a bailar, va a gozar, o así bailar Es mi música, es tu música, salt, va a bailar, o así bailar Y con ustedes, Adriano, el hombre de las ocho manos, reinar no se va, goza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi música, es tu música, salt, va a bailar, va a gozar